Las filas ya no existen en las estaciones de servicio. Esto es producto de los incrementos que hemos ido generando y despachando desde plantas de almacenaje. Durante la semana tenemos que informar que tanto el fin de semana como el domingo hemos incrementado. El día miércoles se ha incrementado un 25% en lo que son los despachos en todo el territorio nacional. Hoy también tenemos un incremento del 25% para lo que son las estaciones de servicio en todo el territorio nacional. Y esto es para poder garantizar el abastecimiento en el mercado interno. Las especulaciones que se han generado ya han sido resueltas. Es importante que los medios de comunicación también tengan la certeza que instituciones como la NH están informando con total transparencia todo lo que se lleva en materia de hidrocarburos. Tenemos en saldos importantes volúmenes en las plantas de almacenaje. Prácticamente tenemos para cuatro días de abastecimiento. Tenemos más de 17 millones de litros en tránsito en la importación de diésel y más de 11 millones de litros en tránsito en lo que corresponde gasolina. En este sentido la población tiene que tener la certeza de que estamos trabajando para poder garantizar el abastecimiento. Esto es una instrucción del presidente Luis Arce de que no puede faltar combustible en las estaciones de servicio. Él está realizando un monitoreo permanente de cómo se está haciendo la distribución. Nos encontramos en la estación de servicio Volcán. Ustedes pueden observar que no existen las filas. Esta estación de servicio es la estación de servicio que más combustible consume en todo el territorio nacional. Estamos hablando del orden de 100 mil litros de gasolina y 100 mil litros de diésel. En este sentido yo creo que ustedes están observando de que ya no hay filas. Igual en la ciudad de Santa Cruz se ha incrementado casi el día de hoy mil metros cúbicos en el despacho de diésel. ¡Gracias!